La Palabra Diaria, miércoles 3 de febrero de 2021 De la Carta a los Hebreos Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechace la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrija a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable, en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo misera a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermanos de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor, enseñando. Palabra del Señor Mostrar el camino ¿Cuánta gente se admira de nuestro cambio de vida, de nuestra alegría, de una manera diferente de ser y de pensar, y sin embargo permanecen en su falta de fe? Lejos de desanimarnos, debe alentarnos, y será finalmente el Espíritu Santo quien hará la obra. A pesar de la incredulidad de la gente, Jesús continuaba con la misión, enseñar el camino del reino. Si te sientes desanimado porque tu trabajo apostólico en casa o con los tuyos no ha tenido el resultado que esperabas, no te desanimes, la obra no es tuya, sino del Espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!